¡Suscríbete al canal! Y a su hijo, el señor Han Wong, que es el hipnotista más rápido del mundo. Han Wong y su hijo Gordon Fang, él es el hipnotista más joven del mundo. El día de hoy vinieron a demostrarnos algo que nosotros hemos visto, pero que muy pocas veces podemos comprobarlo. Vamos a saludar a Han para que nos salude y nos diga por qué desarrolló este producto y cómo es que funciona este producto y cuál es el beneficio de esto. ¿Qué tal, Han? Good morning. How are you today? I'm doing fine. How are you, Martin? Excellent. Thank you for coming. Why did you develop this product? ¿Por qué desarrollaste este producto? My son asked me a question I had to answer. He was saying that with all the hypnosis I've been learning, these many decades of hypnosis I'm learning, everybody say they can hypnotize somebody in under a minute. And the fastest I've ever seen it was between 7 and 10 minutes. So when he asked me that question, like any good parent, I had to answer it. So it took us a process of practicing and working on people and going to shows, doing shows, and we can do it under a second. So in the moment you're going to see us say the word sleep and you're going to see a fellow colleague fall under very, very quickly. Excellent. Gracias, Han. Lo que dice Han, que y como todos nuestros hijos son unos motivadores increíbles, igual que el mío un día me preguntó algo que me hizo cambiar completamente mi vida. Nos estaba platicando a Han que su hijo Gordon le preguntó que después de todos los entrenamientos que ha tomado, de toda la educación que ha recibido, que era el tiempo más rápido que podría hipnotizar una persona. Así es de que el día de hoy él le contestó, dijo, entonces esta es mi respuesta para mi hijo y el día de hoy nos va a demostrar qué tan rápido puede hacerlo. El día de hoy tenemos un colega de nosotros, Álvaro, que está acompañándonos el día de hoy, Álvaro Barracín, que es un colega de nosotros. Y él nos va a ayudar con Han y con Gordon para demostrarnos cuál es este proceso y cuál es el beneficio. So, I'm going to ask, Gordon, what is it that you most like about this product? How you feel about doing this? Because I know you are the fastest, the youngest hipnotist in the world right now. And people can see your videos on YouTube, right? They go to Han Wong, they can see you there, right? Yes. Okay. Ustedes pueden verlo a él si van al Internet, en el YouTube tienen varios videos. Así es de que, what is it that you most like? ¿Qué es lo que te gusta más de este producto? What I most like about hypnosis is it's made me, if I would never learn hypnosis, I wouldn't even be here. Lo que dice que lo que más le gusta es que la hypnosis lo hizo a él lo que es hoy en día. Si nunca hubiera aprendido hypnosis, nunca sería lo que está haciendo. Así es de que, we're going to go ahead, Han. Han nos va a demostrar cuál es el proceso. Así es de que lo vamos a dejar y ustedes pongan mucha atención porque van a ver el proceso más rápido de inventar una persona. Adelante, Han, go ahead. Álvaro, I have permission to hypnotize you, right? Absolutely. Okay, when I say the word sleep, you're going to collapse like a sack of potato, right about there, very comfortable. Absolutely. Okay, give me a hand. Sleep! Way down. Now it's about to go way down. Now it's about to go completely down. Completely relaxed. That's right, you were doing just fine, Álvaro. As you completely relax as you are now, I'm merely shielding my hand over your eyes so that the sun doesn't interfere. Álvaro, as you are relaxed as you are now, completely relaxed, you now know that you can focus on anything you so choose, just as you choose to focus on it. Once you understand that, Álvaro, nod for me. That's right, you're doing just fine. You have goals, dreams, and aspirations that you want. You're currently working on five projects. Choose in your mind one project that you want and choose for me in your mind quietly now. And when you have that one project, nod for me now. That's right, you're doing just fine. And when you sleep, when you're awake, consciously and subconsciously, you will work on this goal and this project. And it will be done while you are sleeping. Once you understand that, nod for me now. That's right, Álvaro, you're doing just fine. In a moment, I will count from one to five. As I count from one to five, you now know your goals are coming easier and easier. Once you understand that, nod for me, Álvaro. That's right, one, two, three, take a deep breath, four, five, eyes open, wide awake, feeling better in four. Thank you, Álvaro. Wow, Álvaro, amigos, ¿qué les pareció? Esto es el hipnotista más rápido del mundo. Una inducción en menos de 10 segundos, increíble. Así es de que, gracias, Álvaro, por acompañarnos. Yes, please go to www.canyouzap.com. Thank you. Thank you, y regresamos con Kira. Hasta luego. Está viendo al despertar por Univision 14.